y es que sigue la guerra entre Alofoque y Roche y RD, continúa la agria y agresiva guerra entre, dímese directo, de Roche y RD y el influencer comunicador y promotor artístico a Alofoque, Santiago Matías. En el mundo urbano entre el productor, ya antes dicho a Alofoque y Roche y RD. Matías, en un desahogo que realizó a través de un comentario en sus redes sociales, dijo que Roche y RD está pegado gracias al Alfa y es que sus producciones no son suyas, sino de la Sony. Lo calificó como un condón del género. ¿Cómo? Más tarde, Roche y RD le respondió y le dijo que está contradiciendo y que si la Sony está con él, es porque su trabajo vale la pena. Pongan un ching ahí del amigo de Génesis, como dice Néstor. Hizo así, levantó la mano. Voy a decir algo sobre Roche y RD. Chacho con mucho talento. Tiene muchos seguidores. Tiene. Tiene. Atención, Tim Wawawa. Tiene que soltar primero al Alfa en banda. Dormir tranquilo porque tú tienes tu éxito. Roche y RD no la tita más exitoso aquí. ¿Verdad? Cuando te viste envuelto en un accidente, querías apoyo a todo el mundo. Te apoyaron. Hasta los enemigos tuyos. Tiene que ser, trabajar para ser más internacional. Limpiarte un poco. Limpiarte un poco. Roche y RD. Un manejo tranquilo. Suelta a Santiago Matías, que te ha ayudado bastante también a pesar de que usted se quille. Yo me he esquillado con personas que tengo que quedarme callado porque me han ayudado. ¿Me entienden? Y al otro día me levanto como no ha pasado nada. Entonces, eso le pasa a este muchacho. Para usted usar vicio, no tiene que publicarlo tanto porque hay gente artista que usa su vicio. Usted nunca lo ha visto con un cigarrillo. ¿Me entienden? Entonces no tiene que darle cabida a eso. Usted tiene que ver. Ya usted está con la Sony. Ya usted tiene que ponerse como un empresario. Usted tiene una empresa. Usted tiene gente que comen por usted. El corista, el DJ. Pero no, ya el barrio ya te hizo. Tú saliste del guero, como dicen, del barrio. Ya usted tiene que dar otro paso, limpiarse. Tú vuelvas al mundo ya. No es que usted no vaya al barrio. Es que usted tiene que limpiarse como empresa. ¿Entiendes? Roche RD es una empresa porque de él come mucha gente. Ya tiene que soltar eso y lo guay, lo guay, 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 ya. Usted es un artista. Tiene que ser internacional. Mire, el Alfa. El Alfa no ha dejado de ir a su barrio. Él viene los domingos. Sí. Su barrio y hace su kililín y su cosa. Y su carro caro y todo. Bueno, ahora que vino, ahora. Claro. ¿Entiendes? Entonces eso le ha dado resultados. Te ha ayudado, King Daddy lo ha ayudado mucho también. Y que no le hablan ni nada. O sea, son gente que hay que agradecerle. Ya que usted consiguió el éxito. Porque aquí con una sola canción usted consigue el éxito. Después de ahí ya son cosas que usted las hace de añadiduras. Y se van a pegar solas. Entonces un consejo para Roche RD. Que es muy bueno. Y no estoy diciendo que él no sirve. Spotify tiene unos números increíbles. Ya, Spotify Internacional. Habla con alguien y dura cinco meses para allá. Miami, New York. Y todo eso. ¿No entiendes? Entonces ya hay que darle banda a eso. Por favor, Roche. Darle banda a los foques. Darle banda a la Alfa. Señor, llegamos al final del programa, Villalona. Llegamos al final del programa. Y esto es hasta mañana. Villalona. Muchas gracias. ¡Gracias!